¿Qué hubo mi gente? Aquí seguimos, ya saben, otra vez con otro video y pues hoy, en este día, empiezo a cambiarle el aceite a la transmisión manual y pues aquí tenemos el carro, el Eclipse blanco se lo vamos a cambiar, como ya saben le cambiamos la transmisión a esta, pero ahora le vamos a cambiar, hacer el cambio de transmisión de aceite, ya ni puedo hablar, pero sí, aquí sí que, este es el aceite que recomiendan para este este carro, los los forms del, ¿cómo se llama? las forms del DSM porque este aceite es muy bueno para estas transmisiones porque dejan, dejan meter las velocidades en altas RPM, en altas revoluciones, cuando están en revolución la revolución está en altas so, le voy a meter esta se llama la MT-90 y es full synthetic, quiero yo y sí, MT-90 pero el grado de de aceite, creo que es el 65W-90 pero de todos modos, ahorita las vamos a enseñar, así que vamos a vamos a hacer eso voy a abrirle el HUD y todo y aquí ya tengo la herramienta también para 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 hacer el jale y aquí tenemos estaba lloviendo aquí pues yo compré un galón de aceite pero de todos modos creo que aquí les voy a enseñar en la computadora y aquí tengo el año del carro es 98 Mitsubishi el Eclipse GST ahí está y ahí está entonces que vamos a ir a Repairs y vamos aquí a Servicing Manual Transmission Mitsubishi y vamos aquí a Lubrication Lubricación y ahí está y aquí tenemos mucha información útil y buena para pues vas a ver y aquí tenemos ok Transaxle Transaxle y Transmission aquí dice Check through level the whole side transmission of axles see figure one figure two lubrication will be at the bottom of the whole ok aquí dice tiene una figura una que este es para el 2.0 litros pero el que no el que es non turbo so este no no sirve para mi este esta figura no no le vamos a hacer caso a esta vamos a ver la otra y este si es el que queremos 2.0 litros engine turbo con turbo y el 2.4 litros so este no se si sean las mismas transmisiones la verdad no se pero van a tener el mismo el mismo hoyo ese y el GST y el 2.4 es es igual que el spider so este va a ser no van a ser no creo que sean la misma transmisión la verdad no se pero va a tener los hoyos para para sacar el aceite y para llenarlo igual que ahí nos dice en la computadora así que este sirve para 2.0 y el 2.4 litros que es el spider pero sin turbo así que al rato voy a checar eso a ver como como a ver si es verdad así que esos son los los dos tornillos este es drain este es para sacar el aceite que tiene y este es para llenar y rellenar el aceite con el nuevo así ya tenemos esas imágenes y vamos a ver acá abajo aquí está toda la información que para los carros Mitsubishi Frontway Drive el aceite que recomienda el Texaco MTX Fluid FM y normalmente le pueden echar el 45W 85W o 75W y 90W Gear Oil les recomiendo el 65W 90 si es que no le echan de ese de ese el MT90 así que ya como aquí ya que tenemos toda la información esa y también tengo otro programa que me dio el el compa José vamos a ir a maintenance y otra vez el otro que es 98 Mitsubishi y Eclipse GST ok ahí está el 2.0 Dark Turbo ok y voy aquí a Iman Shirt and Bell We are Fluids y aquí dice los los líquidos de manual o automática vamos a ir a manual especificaciones la capacidad lo que le cabe la capacidad dice que de 2.0 litros le cabe 2.1 cuartos así que si Fluid Size y aquí está el tipo de aceite que recomiendan el fabricante como pueden ver de nuevo 75 W90 o el 65 W85 pero yo si es que no usan el que estoy usando yo usen el 75 W90 sintético de Waffling eso está bueno pero si así que básicamente se necesitan 3 cuartos 2.1 y pues en realidad pues nomás es para darse una idea de cuánto necesitan de comprar pero en realidad le vamos a hacer como nos dice aquí o sea vamos a quitar la ploga esa para que se les haga todo el aceite que tiene por lo poquito que le queda porque cuando le quitamos los axos le salió un poco entonces le vamos a quitar todo el aceite viejo que le quedó ya después vamos a a tapar otra vez ese hoyo y vamos a rellenar vamos a meter el aceite nuevo por el hoyo de arriba y lo vamos a echar hasta que empiece a salir de allí ya cuando empiezas a escurrir del hoyo de arriba es que ya está bien ya está bien de aceite así que una 2.1 cuartos nomás es como para darse una idea pero así es como lo vamos a hacer así que se necesitan 3 cuartos realmente así que ya como sabemos todo ya tenemos aquí toda la herramienta el aceite voy a levantar el carro voy a hacerlo poner las torres y vamos a aflojar el tornillo de abajo para que se le para que le saque todo el aceite que tiene así que ahorita le damos a a eso como pueden ver aquí ya está la torre ya todo está bien así que vamos a ver abajo en la transmisión vamos a buscar esos dos tornillos que si se acuerdan estaban acá abajo los que vimos en el programa y aquí estamos abajo y este de aquí arriba es uno este es donde lo vamos a llenar ya lo vi que ya está un poquito barrido creo que anterior ya se lo habían cambiado que pues está bien ya no que ya ya se alivian antes el anterior ya se lo habían cambiado y pues ya le traté de meter el 17 que es un 17 este 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 es un 17 y el de acá abajo que es donde lo vamos a para sacarle el aceite viejo va a ser este grandote y esa medida es un se puede alcanzar a ver 15-16 no sé si se alcanza a ver ahí 15-16 ahí está 15-16 y es el que le cabe aquí como pueden ver aquí ahorita vamos a aflojar este para que saquemos la la transmisión el aceite viejo ya ni puedo hablar y el de acá es 17 este pues se ve que está un poco barrido pero ya ya la metí un 17 ya que le quepa bien ahorita le vamos a dar unos estaba usando uno de estrella pero como vi que estaba barrido cuando vean un tornillo así barrido les recomiendo que usen el correcto o sea ese de de 6 puntas porque si usan uno de como de estrella que es el de 12 puntas es más fácil para que lo que lo barran más a uno de 6 puntas así que ya le metí el de de 12 puntas y entró bien así que ahora voy a tratar de meterle el 17 de 6 puntas para que quede bien y luego le vamos a dar su su flojón lo voy a dar aquí unos toquecitos para que entre bien y ojalá entre bien miren ahí va bien ok así que ya ya entró eso o sea así que ese ya ya lo vamos a aflojar ya lo vamos a aflojar y vamos a aflojar ese también del otro lado para que saquemos ya el aceite viejo así que ahorita vamos a hacer eso mi gente y ya ahorita regresamos a ver como nos va ok mi gente pues ya ya afloje los tornillos este ya lo afloje ya está escurriendo el aceite como pueden ver aquí está la charralita donde está cayendo ya está escurriendo es el tornillo la ploga y este que les digo mi gente se necesita un poco de cajones para aflojar este porque ya lo afloje pero era lo que quería que usar ahorita les quito la herramienta ahorita estaba bien agarrado y como pueden ver ya estaba un poquito barrido y ahora ya sé porque estaba barrido un poco porque se necesita un poco de cajones para aflojar este que es aquí desconectar la pipa esta el n-cudre para que me dara espacio para meter esta matraca esta es la grandota y si no me creen miren miren lo que le pasó a la otra matraca que estaba ocupando es la otra matraca que estaba ocupando y pues les digo se necesita un poco de cajones para aflojar este tornillo y la herramienta que sea fuerte porque o si no va a quedar así pero si antes ya que quebré esa con el mismo tornillo pues ya mejor decidí de usar la granota esta matraca esta chingona la compré en Harbor Freight y la dezan así para abajo y se hace larga como pueden ver y ahí está y quería que sea un reductor nomás con un dado 7 y ya así que con esa fue porque se pudo aflojar ese tornillo y les digo usen uno de 6 puntas porque si no ese tornillo se iba a barrir más pero gracias a eso pues ya ya aflojó ahorita les enseño que si aflojó porque me crean porque estaba bien difícil este tornillo lo bueno que pues que no se barrió barrió más y teníamos hay que usar la herramienta adecuada la que es porque si no se la van a hacer más se la van a pasar pues ya muy mal porque ya estaba un poquito feo luego en el futuro a lo mejor cambio este tornillo esta ploga para que ya en el futuro no me dé más problemas así que eso ya está de aquí lo vamos a llenar ya que para de escurrir ahorita ahorita lo tengo levantado un poco para que todo el aceite todo el aceite se venga para atrás y escurra para afuera y después ya cuando lo llenamos le vamos a vamos a bajar el carro en un lugar plano para que empecemos a llenar pero ahorita aquí lo voy a dejar unos minutos para que ya termine de escurrir el aceite viejo y ya que estamos ya que eso para pues ya lo tapamos de nuevo y empezamos a llenarlo así que ahorita regresamos y seguimos con el cambio de aceite de transmisión ok mi gente pues ya apretamos el tornillo de abajo que estaba escurriendo ya lo apretamos ahí está el aceite viejo allí y pues ya le puse la manguera para llenar la transmisión del aceite esa es una manguera es una herramienta se puede hacer con una una pompita que también la tengo pero esa es un poquito mejor así que es una manguera en el otro punto tiene como un aceite o una un plástico este donde va a ir donde va para meterle ahí en la transmisión y lo demás va a correr para arriba y arriba y aquí arriba tenemos aquí el el vaso aquí es donde va a correr y lo voy a desconectar ahorita pero este es donde está el vaso ya lo limpie y abajo tienen como una que se puede decir un mesh para que no le entre piedras o cosas así la transmisión y aquí está la otra punta de la manguera aquí entonces la punta se conecta con esta y estoy usando esta porque aquí tiene tiene cuantos cuartos tiene y esta se cierra esta tiene válvula o tiene otra punta se cierra o sea lo pueden llenar ya que ven que es un cuarto le abren y ya deja salir el aceite de la transmisión y por lo mal lo vamos a llenar hasta que empiece a escurrir de abajo ya cuando ahorita lo voy a voy a bajar el gato para que para que esté plano y lo vamos a empezar a llenar así que voy a tratar de grabar pero es un poquito difícil porque estoy aquí yo solo y lo estoy haciendo así que voy a hacerlo por lo lo más que pueda para grabar pero voy a ver cómo me sale ok mi gente pues si ven ya aquí llené el vasito no se va a bajar aquí pueden ver la pipa no se va a bajar hasta que hasta que yo le abra la válvula esa le de vuelta es cuando ya va a dejar el aceite pasar pero así es como pues pueden medir esta como les digo casi no importa porque le vamos a dar hasta que empiezas a escurrir del hoyito para llenarlo así que ahorita voy a bajar yo el carro a ver si no se empieza a escurrir eso un poco así que ahí va para abajo el carro y ahí está entonces ya ya bajé el carro y ahora si ya le voy a abrir la válvula a esta para que deje pasar el aceite y ahorita van a ver cómo va a bajar ok ya la abrí y ya está dejando pasar el aceite ya va bajando aquí y abajo a ver si alcanzo a ver está un poquito abajo el carro pero ahí está le está entrando el aceite y es lo que estamos viendo ya cuando empiece a escurrir aquí ya no le quepa más ya es cuando pues vamos a parar echarle y lo vamos a tapar con el tapón así que vamos a ver vamos a seguirle a llenarle vamos a seguir llenandole la transmisión y ahorita les mire ya acabo de ya se acabó el vasito vamos a seguirle llenándole el vasito y hasta que empiece a escurrir aquí les digo esta casi no importa porque lo vamos a dar a seguir pero en las transmisiones automáticas si importa como digo yo compré todo un galón así que no sé cuánto las medidas el vaso tiene las medidas que es por eso es así es el vaso que tiene la válvula para que le paren y lo llenen y luego dejen pasar el aceite pero esto le vamos a dar hasta que escura allí que si como les vi como les enseñé en el programa que es aproximadamente aproximadamente ya ni puedo hablar como dos cuartos que dice 2.1 yo le voy a casi como vamos a quitar como tres botellitas porque dos y pues punto uno voy a ser tres y puedo todavía van a tener extra por si en caso así que va bajando voy a echar esta a la mitad y luego vamos a echar abajo a ver como va todavía no está saliendo aquí solo le voy a echar un poco más vamos a echar más hasta que empiece a salir bien Ahí está, ahí está, ya no sigue escurriendo, así que vamos a seguirle echando, bueno ahí lo voy a seguir echando hasta que escura y luego ahí le enseño, porque es un poquito difícil estar haciendo esto. Ok mi gente, pues como vi, ya vi que empezó a escurrir, como pueden ver ahí, a ver, ¿ven la gota? Ya empezó a escurrir así que es que ya se llenó y pues ya ahí está, ya nomás lo voy a versar un poco y pues taparlo de nuevo, poner el tapón y ya va a quedar. Así que ahorita vamos, voy a hacer eso y ahí les voy a enseñando cómo va el progreso. Ok mi gente, pues ya apreté los tornillos, les puse su tapón, ahí está. Que se enfoque, ahí está el tapón, ahí está la manguera y ya, ya lo apreté, como pueden ver estaba escurriendo un poco, ya cuando empiece a escurrir es que ya está llena la transmisión, ya está bien de aceite. Y pues ya, ya no más de arrancarlo, dejar que se caliente y le vamos a dar una paseadita. Miren, voy a sacar la herramienta, esta es la herramienta y hay mucha herramienta ya que se puede usar para hacer este jala. Pues esta es la que encontré, como les digo también tengo una, muchos usan una pompita, que le meten una pompa, una manguera al galón y con una pompa la empiezan a pumpar y la otra punta la meten a la transmisión. Es un poquito más fácil, porque lo pueden hacer todo de aquí afuera y a checar cuando estés corriendo, pero yo decidí usar esta, así que la creo que la compré en la Aroson por si la quieren también agarrar una de estas, pero me sirvió y ahí está. Así que voy a bajar el carro ya, o saben que no, listo de conectar ya todas las pipas que desconecté, el inocooler y luego lo voy a dar, ya después lo voy a andar a arrancar y ahorita los tengo a tanto a ver cómo está. Bueno mi gente, ya lo arranqué, ya lo arranqué, estoy dejando que se caliente un poco, no está liqueando nada, todo está bien y ahorita vamos a darle una vuelta a ver qué. A ver cómo se sienten los cambios. Ok, ya estamos aquí adentro, he hecho la palanca, esta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y la reversa. Así que se siente un poquito más suave la palanca, es un poco difícil de explicar cómo se sentía un poco, como que estaba un poquito más, no dura, pero como que está un poquito más suave. Así que sí, ahorita le vamos a dar una vuelta, a ver qué, a ver si no se explote la transmisión o algo. No, pero creo que ya iba a estar bien, ahorita voy a salir a darle una vuelta y ahorita cuando regrese, pues ahí les digo si pasó algo o algo. Así que ahorita regresamos. Bueno mi gente, pues ya le fui a dar la vuelta. No está liqueando nada de aceite. Los cambios se sienten mucho, mucho más mejor, entran con facilidad y también lo tenía en altas revoluciones y de todos modos entraban fácilmente. Es lo que hace este aceite, lo que le puse, que es que deja meter las velocidades en altas revoluciones. Entonces, así que ese aceite le quedó muy chingón al carro, pues que empujó el carro un poco. Así que lo pucho a, no lo maltrato, pero sí, sí, sí lo empujo un poco de lo que debo, pero de todos modos ahí, ahí seguimos mi gente. Ahí le seguimos mi gente, a ver qué le hacemos próximo al carro. Bueno, tal vez lo bajamos un poco, pero si está un poquito alto. Y sí, así que si les gustó el video, aprendieron algo, denle like, dejen su comentario y denle manita arriba. Y ahí nos vemos en la próxima, mi gente.